Música Bueno pues un orgullo tremendo siendo alcañizano y estando hoy aquí con tanto conocido y la verdad es que es tremendo ha sido una afluencia masiva lo que yo decía, lo que yo quería en el pregón y la verdad es que estoy encantado contentísimo de ver a tanto alcañizano que ha acudido en masa hoy a la romería de la Virgen de Pueyos Somos 192 quintos entre chicos y chicas y somos los que hemos organizado todo el festival este nos ha tocado organizar todo y ahora pues nos queda recoger que aún nos queda faena los chicos llevan desde las 6 y media hemos subido a montar todo hay que sacar la Virgen desde allá arriba que la bajamos ayer de la ermita antigua de arriba para vestirla y ponerle la corona los pendientes todo esto se les cambia el vestido y ahora la tenemos que desvestir y volverla a subir otra vez y guardar la ropa aquí en la sacristía para el año que viene y estamos pues orgullosísimos de representar este año los quintos Yo como párroco es un día espectacular Sí, además es mi primer año como párroco estuve aquí 4 años antes pero de vicario así que este año una maravilla porque he podido acompañar a la gente nos hemos preparado durante toda la novena y hoy un día de fiesta, mucha gente así que una maravilla poder disfrutar de la fiesta de Pueyos Pues todo el día nos hemos levantado prontico para podernos vestir, ir a la plaza subir aquí ayer nos acostamos tarde así que bien Este día siempre es muy especial porque luego nos vamos a almorzar los amigos la familia la tenemos siempre por ahí nos vamos a encontrar y este año que vamos a acompañar a Duna pues bueno, súper majo y muy especial pues el que llevo yo que llevo a Noel que es el que lleva la dulzaina pesa unos 20 kilos y a ver pues sin dormir para ser sinceros pues se hace un poco más pesado pero se aguanta pues ya lo ves muy cordial y muy bueno buena gana buena armonía y a convivir con todos todos juntos es una tradición subir aquí y desde que tengo uso de razón pues que subo mientras pueda subiré pues en fiestas ya sabéis que en el cañir pues se volca todo el mundo viene gente también de fuera los ausentes y hoy es un día de convivencia aquí en Pueyos sí, hemos subido andando hemos pasado a la ofrenda y luego hemos venido aquí a comer a Tamclam claro, también luego a las carrozas sí, podemos vamos del bingo somos de la brigada del vicio y entonces para homenajear al bingo pues salimos todos de bingo nosotros somos la peña del ciñaclab punto com y este año esternamos carroza ¿ah, sí? salimos con el Alcañir Club Patín sí, todos somos del Alcañir Club Patín eso es es especial entonces súper especial porque yo como aquí suben muchas vestidas os espero a la procesión de mañana del Santo Ángel que no es tan concurrida entonces me da mucha rabia porque es una procesión muy bonita y la gente no se anima a vestirse entonces yo me esteré mañana bueno, pues que disfruten mucho de las fiestas y que podamos subir muchos años aquí a la Virgen y y y y y y y y Gracias por ver el video.